Soy Soraya Álvarez, propietaria y gerente de Delicias de Frecia, Patagonia. Esta es una empresa familiar campesina, ubicada en el sector rural de la comuna de Frecia. Y estamos en esta ocasión promocionando e invitando a los veraneantes y a las personas que viven acá en la región a que nos visiten, porque junto a otros emprendedores estaremos en la feria más importante del sur de Chile como es la Expo Mundo Rural de los Lagos, auspiciada por el INDAP, que es un aliado estratégico para nosotros los pequeños agricultores.